Voy al guarare, 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 por mi mazanita que ya la dejé Voy al guarare, 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 por mi mazanita que ya la dejé Voy al guarare, 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 por mi mazanita que ya la dejé Voy al guarare, 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 por mi mazanita que ya la dejé La manzana biche si es que sale cara, ay pero que cara que sale esta fruta La manzana biche si es que sale cara, ay pero que cara que sale esta fruta Yo no dejo el vicio de comer manzana porque como he dicho me gusta y me gusta Yo no dejo el vicio de comer manzana porque como he dicho me gusta y me gusta Voy al guarare, 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 por mi mazanita que ya la dejé Voy al guararé, guararé, guararé Por mi mazanita callarla de qué ¡Gracias por ver el video!